Diez equipos de estudiantes de primero de bachillerato llegados de toda España compiten en los laboratorios de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real para demostrar sus dotes científicas y alcanzar una de las dos plazas en juego para llegar a la final europea, que se celebrará en Austria del 26 de abril al 3 de mayo. Son siempre pruebas experimentales en las que no se pide un conocimiento profundo de la materia que tienen que desarrollar, se les dan las pautas, pero tienen que ejecutarla. Es decir, tienen que hacer esos experimentos, que pueden ser análisis, que pueden ser comparaciones, que pueden ser medidas físicas, lo que sea. Y tienen que manipular en el laboratorio lo más correctamente posible. El año pasado también celebramos aquí, fue la sede de la fase nacional, que giró alrededor del vino, que es un producto de la región. En esta ocasión es alrededor del aceite, de la caracterización físico-química del aceite, y dice polifenoles, que sabemos que son compuestos hoy en día muy demandados por cuestiones de salud. Aquí nos encontramos con estudiantes de Logroño, Alicante, Castellón, pero también de la región. Uno de los equipos está compuesto por jóvenes de Alcazar de San Juan. Depende de cómo salgamos hoy, ya veremos si hay posibilidades o no. En esta competición, con la que se anima a los estudiantes a que se acerquen al mundo de las ciencias, participan alumnos de 26 países europeos que demuestran sus habilidades a la hora de abordar problemas y experimentos relacionados con la física, la química y la biología. Mañana sabremos qué dos equipos han superado las pruebas de hoy con mejores resultados. Gracias. Gracias.